¿Qué defiende Stephanie Barrera? 0 a 0 marcador en la cancha de la Azteca. Cuidado, peligro, esta es buena. La portería abierta, disparo, va para Adonso, cántela conmigo. Gol. De Pachuca. Y al final acaba metiendo Yanely Farías, pero Charlin Corral hace un jugadón, limpia la zona, ve la portería, saca el tiro, va para Adonso, Yanely tenía oportunidad para sacarla. Y sin embargo la pelota golpea al americanista y va al fondo de la portería. Bueno, pues esto ya se pone muy complicado y la jugadora Karen Díaz, ahí la vemos la número 34 con un jugadón, 1 a 0 marcador. Gol por la protección integral, que se transforma en apoyo para 10 mujeres en situación de vulnerabilidad, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Ahí está, así es Charlin, finalmente la que decíamos hace la jugada, se quita muy bien a la arquera y saca el tiro que pega en Yanely y se va para adentro, 1 a 0 marcador. Me pusieron a dudar ahí después de que vi a Karen, pero sí, en un principio habíamos dicho el jugadón por parte de Charlin Corral. Sí, termina siendo una jugada, pierde muy rápido aquí Rodríguez en la salida.